calle. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas y el ojo de la noche se encuentra frente al plantel educativo Sonia Osorio. Estamos en el barrio El Recreo de la localidad de Bosa, donde ayer fue agredida una estudiante de décimo grado y al parecer a manos de una niña de octavo grado que fue descubierta por esta estudiante, según los familiares, robando en el salón. Dice que la joven que fue agredida le dijo al coordinador lo que estaba ocurriendo, que le habían quitado algunas pertenencias, que esa joven en compañía de otras niñas habría robado en otras maletas del grado décimo e infortunadamente ellas se enteraron que las habían denunciado. La amenazaron con agredirlas y continuaba con esas denuncias y ayer en la tarde la interceptaron a la salida del colegio, la agredieron con arma blanca y a esta hora la niña se encuentra recluida en un centro médico de la localidad de Bosa. Hablamos con la mamá de la víctima y esto fue lo que le contó a Blu Radio. Ellos sabían del robo porque ayer mi hija y todo el salón impuso ante el coordinador lo que estaba pasando, ahora no es la primera vez que en ese colegio apuñalan una niña, o sea ya han habido muchísimas cosas que están pasando en el colegio y yo veo que nadie toma como sea las medidas porque mire o sea si a mi hija Dios no lo quiera le hubieran dado la esta más la matan porque fue en el cuello. Dicen los familiares de la joven agredida que además de las niñas que están en el mismo plantel educativo otras menores de edad estaban a las afueras del colegio y entre todas la golpearon en reiteradas oportunidades pero infortunadamente una de ellas tenía un arma blanca y fue esa la que provocó las tres heridas que tienen su cuerpo y la que tienen a esta menor recluida en el hospital de Bosa. La Policía Nacional manifestó que sabe y tiene conocimiento de esta situación pero infortunadamente ningún ente, ninguna autoridad estuvo acompañando durante la noche este proceso así que no hay una denuncia en curso y a la mamá le dijeron que tendría que acercarse a una URI en compañía de su hija para que así comenzara el proceso de investigación. Esta madre que es cabeza de hogar tiene a sus tres hijos estudiando en el mismo plantel educativo y ahora ninguno va a volver por obvias razones porque temen por su seguridad y le pide por favor a las autoridades competentes tanto del colegio como a la policía que comiencen a investigar para que sus hijos puedan seguir estudiando. Eduard Porras, la calle.